Pero tú me has llevado, estoy confundido, me encuentro asustado, no sé si te quiero o te he olvidado. A veces quisiera, no me brindas a favor, mi sueño, mis noches, con él a tu lado, con él a tu lado. Si tú me pides que regreses, te diré, porque nunca, nunca de tu lado me marché. Que mi amor es, me quisieron, ya lo sé, pero a ninguno yo cambié por ti mujer. Cada minuto que la vida ha venido, está marcado como tú en mi corazón. El momento es el sonido de tu voz, de tus recuerdos, de tu madre, de tu Dios. Cuando haces confundido, me encuentro asustado, no sé si te quiero o te he olvidado. A veces quisiera, no me vi pasado, sueño en mis noches, con él a tu lado, con él a tu lado. Si tú me pides que regreses, te diré, que nunca, nunca de tu lado me marché. Que mi amor es, me quisieron, ya lo sé, pero a ninguno yo cambié por ti mujer. Cada minuto que la vida ha venido, está marcado como tú en mi corazón. Y cada momento es el sonido de tu voz, de tu recuerdo, de tu imagen, de tu alegría. Y cada momento es el sonido de tu voz, de tu voz, de tu voz, de tu voz, de tu voz.